Doy mi palabra, o sea, yo no hice eso. No sé, mis compañeros, no sé, pero estoy con ellos y acepto el castigo, pero personalmente yo tengo que dejar mi nombre en línea. Un capítulo revelador se vivió anoche en la Casa de los Famosos, era miércoles de nominación. Pero antes de estas nominaciones, el Team Galáctico aprovechó para hacer un complot y enviarse unos códigos. Isabela Santiago, a través de figura, trataba de indicarle a sus compañeros por quién votar. Ellos creen que no los están viendo, pero la gente está súper pendiente. Más de 52 cámaras están viendo a los famosos en esta casa. Lo cierto es que a la hora de la verdad, cuando Cristina los enfrentó y les dijo que habían hecho complot, enviándose códigos y les anuló los votos, salió Marta Isabel Bolaños como Poncio Piloto, asegurando que ella no había hecho nada, que ella prácticamente se estaba lavando las manos en esta situación, diciendo que estaba con sus compañeros, pero que ella no era la responsable, que quería salvar su pellejo. Esto fue muy mal visto en redes sociales, ya que dicen que con amigos así para que enemigos, que lo dejan a uno en medio de la tempestad tirado, así ella no haya escrito los códigos. Sí participó en el complot y votó por los que ellos dijeron. Con ahí lo malo fue el complot, no quién hizo o no estas indicaciones, quién fue Isabel a Santiago, que luego salió a pedir disculpas, diciendo que Marta no tenía nada que ver, tratando de ayudarla y de salvarla. Por su parte, se descubrieron varias cositas, como que más fenómeno de la Santa Paloma, que muchos piensan. ¿Ustedes qué opinan de esta situación de Marta Isabel Bolaños? ¿Será que esa sí es leal con todo el mundo?